El líder del PP y la oposición, Pablo Casado, ha apelado este lunes directamente a los varones del PSOE para que tomen medidas por los acuerdos de Pedro Sánchez con Bildu. Casado, en rueda de prensa, le ha instado a preguntarse si quieren un ejecutivo que dependa de los proletarras, y ha apuntado que por menos que esto destituyeron a Sánchez como secretario general del partido. El dirigente popular ha considerado que Bildu es el único partido que debe estar en cuarentena en pactos de Estado. Pido una reflexión a los votantes y dirigentes del PSOE, si quieren que su gobierno dependa de proletarras, deberían contestar, ha insistido. No es la primera vez que pacta con los herederos de Batasuna, ha dicho Casado, en referencia al acuerdo para facilitar su investidura o a los pactos de Navarra para hacer presidenta a María Chivite, me atrevería a decir que no va a ser la última vez que veamos al gobierno pactar con Bildu. Ha avanzado. Casado ha considerado que no es admisible que Sánchez diga que pacta con Bildu para salvar vidas con el partido que se niega a condenar el asesinato de 800 inocentes. El PP jamás negociará con Bildu, y le pediría a Sánchez que no lo hiciera, pero si lo hace que tenga el coraje de explicar sus razones sin echar la culpa a los demás, ha destacado. Casado ha anunciado además que el PP solicitará la comparecencia en el Congreso del Ministro del Interior, Fernando Grande Maglaska, por la destitución del jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid del coronel Diego Pérez de los Cobos. El líder popular ha apuntado a que ha podido haber arbitrariedad en este cese por la posibilidad de que esté relacionado con la investigación sobre la manifestación del 8M. Creo que la Guardia Civil y el prestigio, y apoyo que tiene no puede seguro con estas agresiones, ha dicho Casado. El coronel Pérez de los Cobos fue el coordinador elegido por la Fiscalía para el dispositivo que tenía que impedir el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 en Cataluña. La decisión se ha adoptado por pérdida de confianza en la gestión de Pérez de los Cobos en las últimas flexas, según precisan desde Interior. ¡Suscríbete al canal!